Porque aunque le he rogado lo que le he rogado no ha querido Y aunque le he rogado lo que le he rogado Zapata Ha querido venir a mí Que dice muchacho Ay mi amor Aquí estuviera No se puede Y sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tan Y sé que no soy El más tierno el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tan Dices que ya no puedes aguantarme Que de mí te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te moría por mi caricia Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Que qué Si mi vida toda te la di Cuando no lo reinas tú ¿O acaso no entiendes? Y que no hay nadie que pueda acabar Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? ¿Cómo dice? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Ven a mí Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Ay compadre Zapata Y aquí nos vamos A la casa y todo más A la casa Ay hombre, ay hombre, ay hombre Super amigas Eso con hielo no va Y te vas de mí Y me quedo tan solo Y me quedo tan solo Y tan triste No quisiera pensar Que es eterno el dolor De tu despedida Tan solo sé Que hice todo lo humano Para hacerte feliz Quizás lo que buscabas No estaba en mí Me equivoqué A mi manera Lo di todo Para que comprendiera Que eras tú La que mandaba en mi alma Eres dueña En mis días Y no me canso De gritar con fuerza Los cuatro vientos Que eras tú La que mandaba en mi alma Eres dueña En mis días Y solo espero Que vuelvas a mí Mis errores Voy a corregir Como dice Como dice Olvida todo Y ven a mí Olvida todo Y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo Y ven a mí Olvida todo Y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo Y ven a mí Olvida todo Y ven a mí Ven a mí Ay ven a mí Que quiero hacerte feliz Que quiero hacerte feliz Muchas, 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 muchas gracias ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.